Sivero y compañía informan los precios de gordo para faena del día 18 de julio de 2017. Novillos de 35 pesos con 60 centavos a 36 pesos con 80 centavos. Novillitos de consumo de 34 pesos a 35 pesos con 20 centavos. Novillitos pesados de 31 pesos a 32 pesos con 40 centavos. Vaquillonas livianas de 32 pesos a 35 pesos. Vaquillonas pesadas de 29 pesos a 31 pesos con 80 centavos. Vacas de consumo de 24 pesos a 27 pesos. Vacas gordas de 20 pesos a 23 pesos con 50 centavos. Vacas manufacturas de 17 pesos a 19 pesos. Vacas de conserva de 13 pesos a 16 pesos. Y los toros hicieron un precio de 16 pesos a 23 pesos con 20 centavos. Próximo remate de la firma, el día viernes 21 en General Alviar, 800 vacunos de invernada y cría. Y en Saladillo, el día martes 2, gordo, invernada y cría. Informó Sivero y compañía. ¡Gracias! ¡Gracias!